La Secretaría Nacional del Agua, Sinawa, desde el 14 de marzo inició con varias actividades educativas sociales, con el objetivo de concientizar para la conservación de los recursos hídricos. En este marco, el 23 de marzo finalizó su agenda con una socialización a los presidentes de las Juntas de Agua de la provincia de Imbabura. Como Autoridad Única del Agua nos estamos encaminando a garantizar el recurso hídrico a través de la concienciación de este recurso. Y pues no solamente por esta fecha y este mes, que es el mes del ambiente también, el poder llegar a cada uno de los actores sociales y a las diferentes edades y poblaciones sobre el manejo adecuado del recurso hídrico. Como parte de la socialización se informó de las actividades y gestiones realizadas por Sinawa, además de impartir técnicas que contribuyen en el manejo integral de los recursos hídricos. Sobre el manejo integrado de los recursos hídricos y no solamente encaminado a que el Estado debe de garantizar el recurso hídrico, sino que todos somos partícipes en el mantenimiento, en la operación y en el manejo adecuado de este recurso. En esta actividad se busca la integración de los representantes de las Juntas de Agua con la entidad para fomentar una participación activa y vinculante. Lo más relevante dentro del manejo del recurso hídrico es la participación social. Somos guardianes del agua como Estado, pero la participación de las comunidades, de los estudiantes, de los diferentes niveles de gobierno es fundamental para garantizar este recurso. También se realizó un recorrido por el Museo del Ministerio de Cultura, donde se difundió conocimientos de cómo los ancestros cuidaban el líquido vital. Antiguamente también se practicaban estas formas de riego y cultivos. Tal vez antes no se desperdiciaba tanto el agua, eran un poco más conscientes antiguamente nuestros antepasados. Y vimos que, bueno, no era solo de nuestros abuelitos que aprendimos la parte del riego, sino fueron con los primeros habitantes que estuvieron aquí en la provincia y que se dedicaron a la agricultura. Que es un buen mensaje también para nosotros poder un poco priorizar el riego y un poco también tener cuidado con el agua y seguir cuidándole. Según manifestaron, los asistentes de estas actividades son positivas, ya que obtienen mayores conocimientos para realizar su gestión. Ha sido bueno, o sea, tenemos más conocimiento, más acogida de tanto de amigos, seamos regantes o principales presidentes. Con cámaras de Galo Vinuesa para TVN y Canal Elión España.